Chingando con putas, prendo Philly y me siento como un rockstar Siempre con los míos, casuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto, yo tengo los míos, no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el rata-ta-ta Yo tengo un flow demasiado bellaco, tú me escuchas y siempre me hagas Tú sabes lo que te digo, otro como yo no creo que nazca Tu gata siempre me busca a mí cuando quiere que la complazca Porque yo no amarro fuego y si quiero algo saco la blanca Quemamos las moñas también, quemamos en el pen Si esto fuera el NBA yo estuviera en el tope Cabrón, ustedes no ven Dicen que me van a dar pero no creo que me den Demasiado de power, demasiado billete de cien Quiero escuchar un amén Chingando con putas, prendo Philly y me siento como un rockstar Siempre con los míos, casuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto, yo tengo los míos, no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el rata-ta-ta Baby, tú sabes que vivo como rockstar y chingo como un ponstar Baby, tú sabes que ninguno te chinga si me vengo adentro Baby, tú sabes que tú tienes que abortar Tengo tantos asesinos que yo creo que nací inmortal Vivo en los clandestinos y por eso yo siempre ando con mi acids El draco suena, te salgo a matar de noche Y el cielo truena, un agua se rebala La transmisión escupe, el fiscal de Forense Que de ti se ocupe, mi lista de enemigos La gente está echado entera Ellos maten mientras me chingo una cuera Siéntete entera Las balas por tus dientes Una peineta entera Pa' que sienta la corriente Te dejo viuda Chingamos bajo lluvia No sé qué es lo que tienen Pero me gustan las rubias Como estrella es rock El rifle es mi guitarra Baby and selling dro Puedo comprar la barra Chingando con puta Prendo Philly Y me siento como un rockstar Siempre con los míos Cazuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto Yo tengo los míos No sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo Y se escucha el ratatata El dominio nigga Real G4L Que o de niggas Dímelo atrás de Aien Vamos viviendo como Rockstar Chingando como Pontal Puñeta Dímelo yo TH Están matando Que hay un de las flores Dímelo yo yo Juanqui José La L, la J La 65 activa Saben que no nos cajemos Puñeta La L, la J 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 ¡Gracias!